Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas y a todos. Yo soy Ronald Muñoz y esto es la Mesa Informativa, como siempre, analizando los temas más importantes del acontecer político nacional. Y bueno, como costumbre me acompaña mi camarada Luis José Marcano. ¿Cómo estás Luis? Excelente, buenas tardes Ronald, por supuesto a todos quienes nos acompañan en esta tarde, como siempre, en la Mesa Informativa. Calentando los motores para lo que va a ser ese inicio de la campaña presidencial, ¿no? Mañana, mañana 2 de abril comienza la campaña por elección, del 14 de abril, elección presidencial. Bueno, vamos a comenzar con un tema bien interesante y para ello vamos a recibir a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar presentamos a Tay Rodríguez, periodista, va a ser nuestra invitada del día de hoy, y otros dos colegas periodistas que también estarán con nosotros. Pero hablando acerca de un tema bien particular que se generó el día de hoy, está Jordán Rodríguez, reportero de Venezuela y de Televisión, y también Luis Araujo, reportero de Radio Nacional de Venezuela, quienes hoy acudieron a la rueda de prensa del candidato Enrique Capriles, pero bueno, se suscitaron hechos bien lamentables en contra de la libertad de expresión en nuestro país. Jordán, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchachos. Bueno, una pregunta, ¿no?, para iniciar. ¿Por qué un candidato presidencial sale ante la opinión pública quejándose de la falta de espacio, quejándose de la falta de cobertura, quejándose de la inequidad del sistema oligariano de comunicación e información? Y hoy pues simplemente nos dijeron, hay una orden expresa del candidato, de que ni tú, Jordán Rodríguez, de Venezuela, de Televisión, ni ninguno de los miembros del sistema oligariano de comunicación e información puedan venir a cubrirla. ¿Quién les dijo eso? Una muchacha del equipo de prensa, Enrique Capriles, porque de hecho, no sé si tienen las imágenes, se puso un cordón de seguridad en la puerta, era la Torre Polar, además de la familia Mendoza, como siempre participando de la campaña de Enrique Capriles. Salió una muchacha, me permitieron el acceso sin la cámara, por supuesto, sin el micrófono, y eso fue la única explicación. O sea, se están viendo las imágenes. Bueno, ahí justamente van a ver lo que fue, bueno, los muchachos de seguridad después nos pidieron disculpas, dicen, bueno, estamos recibiendo órdenes, no es nuestro... Claro, no es su culpa. No es su culpa y nosotros queremos también dejar eso claro ante la opinión pública. Estos muchachos, de hecho, después conversaron con nosotros, pero la actitud de la jefa de prensa, Enrique Capriles, sigue siendo la misma de la campaña anterior. Y es bien lamentable, yo que cubría a Capriles para Telesur en la campaña para el 7 de octubre, pensé que esa era una página ya pasada, que ya se había curado esa falta de amadurez política, podría llamarse así, pero hoy lamentablemente otro episodio. Alguien creo que lo empujaron y todo. Es interesante, es interesante incluso, las personas que salían del edificio, en ese momento, utilizaban el ascensor donde estábamos nosotros prácticamente, ahí sin poder salir, les parecía sorprendente el hecho de que un candidato a la presidencia de un país negara el acceso a unos periodistas de unos medios de comunicación. Y incluso algunos no lo creían, algunos eran simpatizantes del candidato opositor y decían, en cero no lo dejan pasar, no, es en cero no lo dejan pasar. Y eso es lo que llama la atención, porque, o sea, no es solamente que no nos dejen ingresar nosotros, como periodistas, no somos nosotros la noticia o el hecho que se está cometiendo, quizás en contra del periodismo, sino que son trabajadores de los medios de comunicación del pueblo venezolano. O sea, son los medios de comunicación de un país que simplemente quieren mostrar una parte de la noticia que seguramente se está dando y que no se pueda porque este señor le niega el acceso. Y, ojo, se está violando el artículo 58 de la Constitución Bremena de la República de Venezuela. No puede ser que este señor, cada vez que quiera, llame y convoque una rueda de prensa y ahora se inventó algo nuevo, ¿no? La solución rueda de prensa privada. La solución rueda de prensa privada y con invitación. Fue lo que nos dijeron en ese momento. Invitación, ¿qué ojo? Ningún otro enseñó. No, es que no. Ahora, yo me pregunto, ¿qué consideran ustedes que puede haber detrás de eso? Porque no se concibe como un candidato a la presidencia que se supone que tiene una propuesta que presentarle al país y que más bien necesita un espacio en todos los medios y preguntas para poderse desenvolver cercenando la libertad de preguntar de un grupo de periodistas, pero no cualquier grupo, sino, como decía Luis, específicamente del Sistema Nacional de Medios Públicos. Yo agrego allí, agrego a lo que pregunta Tayy Jordán. Bueno, al que más le interesaría, uno supone, ¿no?, haciendo un breve, un simple análisis político, uno supone que al que más le interesaría salir en la pantalla, en el caso de Venezuela de Televisión, pero atrás de la Radio Nacional de Venezuela y el resto de los medios públicos, es a este personaje como candidato. Venimos de una elección hace cinco meses donde, abrumadoramente, las fuerzas revolucionarias superaron a las fuerzas de la oposición, que en ese momento él representaba y ahora nuevamente representa como candidato. Es decir, si quisiera optar realmente por una elección, tendría que contar, en todo caso, por quienes siempre han estado del lado del chavismo y del lado de la revolución, que son los usuarios mayoritarios de este sistema. O sea, es como incomprensible. Justamente antes de esta pauta, Luis, yo estuve en Voluntad Popular, que estuvo Carlos Vecchio, y yo le hacía esa pregunta a Carlos Vecchio, porque él hablaba de que, bueno, cómo es posible que toda la maquinaria hegemónica de los medios del Estado no nos den cobertura, no sé, que yo me educadamente le decía a Carlos. A Carlos fue en el Estado como diez veces. Claro, pero yo le decía a Carlos, pero no te parece que esto, aparte de que suena mucho a la misma presentación de la candidatura de Capriles, donde él parece que excusa una posible segunda derrota, él decía, bueno, yo sé que me han dicho que me voy a quemar y que estoy perdido, pero yo voy a seguir. La pregunta es esa, ¿no? No sé si es miedo, no sé si es un juego, porque entonces esto viene también sumado a toda una campaña reiterada de señalar a CNE, de señalar a Tivisa y Lucena, de decir que la balanza se está inclinando porque el Estado cuenta con toda una maquinaria. Lo que decía Tey, nosotros llegamos con un grupo periodista y decían, no, yo sí hace esto poder. Ah, sí pasa, yo soy el universal, pasa, yo soy el deber, no, tú no pasas. Pero yo también lo planteaba porque él constantemente está diciendo, a modo de ridiculizar al candidato de la patria, que Maduro utiliza un teleprompter, cosa que todo el mundo sabe que es mentira, pero tratando de plantear de que todo está como controlado del lado del candidato de la patria y cuando hay periodistas de los medios públicos, del Sistema Nacional de Medios Públicos, que intentan entrar, entonces los cercenan y, o sea, hay como cierta conveniencia del grupo que va a entrar que denota también algún control de la pregunta. En respuesta a esa pregunta que te hacía ahorita, está ahí y recordemos a Lucía, Lucía Eugenia Córdoba, rápidamente cuando le preguntó qué libros leía, este señor se derrumbó. Tal vez esas pequeñas preguntas a lo que teme este candidato. Claro, porque es que aquí hay que estar claro, y yo por lo menos se lo voy a decir, sin ningún tipo de problema, a Enrique Capriles Radonsky, a quien conozco, y podemos decir que yo he tenido una relación cordial con él, sabe que lo he preguntado en ruas de prensa, pero el hecho de que tengamos una relación cordial no quiere decir que yo vaya a compartir su punto de vista y sus planteamientos políticos, pero aquí hay una realidad que es extremadamente obvia. Enrique Capriles Radonsky tiene miedo, tiene un profundo miedo a los reporteros y reporteras del CIPC, o de hecho de cualquier medio de comunicación que no sea complaciente con su candidatura. Nosotros vemos a Enrique Capriles Radonsky, y lo sabemos todos los que estamos aquí, porque con Jordán me encontré yo en el interior del país, cubriendo a Capriles, con Luis Marcano me encontré también con Luis Araujo. Enrique Capriles le declara a todos los medios de comunicación, le declara en su camioneta, da entrevistas privadas, basta que lo vea uno para que salga disparado como alma que lleva el diablo. Enrique Capriles Radonsky tiene miedo por sencillamente una gran razón, o mejor dicho, dos razones. Enrique Capriles Radonsky sabe que no tiene la capacidad, no tiene la formación política, ni tiene la capacidad discursiva para hacer frente a preguntas, digamos, con algún nivel de dificultad, y sabe que va a quedar en evidencia y puede hacer el ridículo ante una pregunta complicada. Pero además hay otro tema, nosotros también nos reímos y decimos que el candidato a la derecha es torpe, que él no sabe hablar, claro, pero es que aquí hay un tema de fondo. Él sí ha sido preparado, él no es un ignorante, una persona que ha sido muy preparada, pero ha sido preparado bajo el anterior esquema de relaciones sociopolíticas de Venezuela, él es un empresario, y ha sido preparado por la clase económicamente dominante para gobernar bajo esa perspectiva. De manera que la otra cosa, y por lo que siempre notamos, todos los que estamos aquí, que evitan que uno le haga preguntas a Capriles sobre su plan de gobierno, es porque en cualquier momento se le puede salir el verdadero plan de gobierno que nunca ha definido de manera concreta cuando se le ha preguntado cuál es su plan de gobierno. Él nunca lo dice y sabe que si lo agarra un Luis Araujo, lo agarra un Luis Marcano, lo agarra un Jordán Rodríguez, una Tay, lo agarra incluso un Lula Muñoz, y le empieza a hacer preguntas sobre el plan de gobierno, puede cometer errores porque no tiene capacidad política, lo reitero, y va a decir lo que es su verdadero plan de gobierno. A eso es a lo que le tiene miedo el señor Enrique Caprieta Donce. Ahora, fíjense, Jordán tuvo la oportunidad de captar para las pantallas, para el equipo de Venezuela de televisión, parte de las reacciones de algunos de los integrantes del comando de campaña, el señor Capriles, obviamente no lo pudo hacer en la parte interna donde se dio la rueda de prensa. Al salir conversó, o trató de conversar con Carlos Ocariz, uno de los jefes de este comando de campaña. Vamos a ver qué fue lo que dijo. No llegamos tarde, no nos dejaron entrar, ¿qué fue? ¿Qué dije? No nos van a entrar a Canal del Estado, alcalde. No le pongo una de ellas. ¿Ah? No le pongo a procesar el TVO. ¿Para qué le dijo? Que va a entrar, para la... Ya lo podamos hallar. Pero hoy no nos dejaron entrar aquí. No le avisaron, sí. ¿Dónde hay demandas? Irme a Radio Nacional y nada. No lo reviso, sí. Ah, se da con el micrófono. Un puertazo. Ahora, uno dice, este es el comando de campaña de una de las opciones que se presentan para la elección presidencial que tiene que buscar, más bien, uno dice, bueno, ¿para qué es un comando de campaña? Para buscar, para sumar voluntades, para buscar votos, para hablarle por todas partes. A mí me decía, ¿alguien recordaba esto hoy día la campaña electoral del presidente Chávez antes del 98, que iba a cuanto medio lo invitaba? Bueno, se supone que los políticos hacen uso de los medios de comunicación para expresar sus ideas. Pero Caprileja más vino para VTVO o hasta para Caracara, el programa que está aquí lo invitamos y nunca vino. Y ya dijo oficialmente que no va a venir. También habló Antonio Ledesma. Por eso, ah, bueno. Vamos a escuchar a Antonio Ledesma. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo le va, alcalde? Buenas tardes. Muy bien. Alcalde, ¿qué pasa que no dejan que el sistema bolivariano de medios cubra? No, la verdad, yo no controlo ni puertas, ni tabas, ni salidas. Pero puedo hablar con el candidato porque dice que no lo cubre. Bueno, espéralo, espéralo, espéralo. ¿Va a salir por acá? Gustavo, ella arriba no me hizo caso. ¿Por qué no dejan entrar los medios del sistema bolivariano? Perdón, ¿cuál es un momento? No, yo quisiera que le pediría verdad a Venezuela Televisión que nos invitaran a los programas. Pero se invitó a Capriles, mi Gustavo. Bueno, pero el canal es de todos los venezolanos. Desde hace tiempo que no nos invitan a los programas de Venezuela Televisión y a nosotros nos parece que eso no puede ser algo que se haga solamente en campaña electoral, sino que todos los días tiene que ser un canal que es de todos los venezolanos porque lo pagan todos los venezolanos. Yo soy venezolano y tengo tres horas esperando que me dejen tener acceso a los candidatos y no se me permitió. Y entonces nosotros quisiéramos realmente que ese canal no sea un canal al servicio de un partido político, sino que sea de todos los venezolanos y que nos inviten a todos los programas de opinión. Que sea un canal en el cual pueda haber debates, pueda haber distintas posiciones y eso es un poco el reclamo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Y por eso no se deja trabajar al salgo de los periodistas? Reflexionen sobre eso porque es un canal que tiene que ser de todos los venezolanos. ¿Por qué no dejan entrar a... ¿Por qué no dejan entrar a... Ya dije mi reflexión. Muchas gracias. Mira, ¿será que por favor alguien le puede informar al señor Julio Borges que al candidato de la derecha se le invitó públicamente con una carta firmada por el presidente de este canal para que viniera y o sea, tú se lo informaste y como que no te escuchó porque siguió hablando de otra cosa, ¿no? No, lo que planteaba era como una venganza, ¿no? Se lo decía William Parra de Telesur, le decía que ustedes no están permitiendo que los periodistas trabajen por venganza ante lo que ustedes sienten es una falta de respeto porque Capriles creo que lo dijo hoy porque de hecho donde estábamos en el área de los ascensores ni siquiera tenemos cómo escucharlo. Además es muy parero porque primero se rió de nosotros entró corriendo no nos quiso atender y ahora se pone serio cuando se le pregunta el tema que realmente compete pues porque no reciben a los periodistas por eso es que yo creo que hay que hablar directamente como lo decía Ronald con los asesores de Capriles Radosky son estos asesores los que tienen temor de que todo lo que han construido creen ellos que construyeron se pueda derrumbar entre la pregunta de nuestros compañeros. Gracias.